El presidente dijo, no, yo vetaré totalmente. O sea, ya amenazó, ya condicionó y ya están ellos condicionados como para que la ley de agua salga exactamente como quiere el Ejecutivo. Además, en las últimas discusiones que se han dado con Carvajal y de la Comisión, se le ha dicho, y en la asamblea, se le ha dicho al señor Carvajal que hay otro proyecto de ley. Todo lo que discute la asamblea no es ese el que va a realizarse. ¿Por qué? Porque hay otro alternativo que es el que va a ser impuesto. Y ese proyecto que dicen los asambleistas que no, que no existe, nosotros estamos repartiendo. Aquí está. Y entonces, ese proyecto elaborado por las CEMPLADES, por la Secretaría Nacional del Agua, por todos los organismos estatales y también por la Comisión del Congreso, que son todos de la 35, es el que se va a imponer. Entonces, ¿qué cabe a las organizaciones campesinas, a las organizaciones populares, a las organizaciones indígenas? Movilizarse, reclamar duramente esto. Entonces, se va a emprender esta movilización en este mes.